¡Flash! No va a presentar que ella, ha tenido suerte. ¡Este hombre está intentando matarme! ¡Claro que no va a presentar que ella! Ha descubierto un secreto terrible. ¿Es una simple ciudadana? ¿No sabe nada de este asunto? No tengo ni puta idea. Ha caído en manos de un agente implacable. Señor Pambíter. ¿Cómo que está muerto? ¿Muerto, muerto? ¿Y si consigue mantenerse con vida? ¿Ves esta mirada? ¡Eres la genuina mujer al borde de la crisis! Tal vez pueda salvar a alguien. ¿La KGB? ¿La auténtica y genuina KGB? ¡Jumping Jack Flash! ¡Jumping Jack Flash! La estrella de El Color Púrpura en una comedia peligrosamente divertida. Whoopi Wolbert en... ¡Jumping Jack Flash! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Adiós, papá. Gracias por ver el video. 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 Si tienes whisky, nos tomaremos un trago. Gracias. 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 ¿Tengo cebolla con las patatas? Voy a echarle de menos. ¿Qué? El viento era tan fuerte que cegó al ganado. Sí, hoy ha venido a ver el de la agencia. ¿Cree que tiene un comprador? No aceptes la primera oferta. ¿Tienes un buen trozo? ¿Tienes un trozo de tierra aquí? Sí. ¿Tienes prisa por volver a la ciudad? No. 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 ¿Qué? No. El jabutín del robo. Pues cárgalo. Todos atrás. Ya viene el autobús. Atrás, atrás, no os amontanéis. Atrás, hoy necesito quince hombres, solo quince. Vamos, subid al autobús, subid todos. Uno, uno. Uno, dos, tres, cuatro, tú también. Venga, vamos, vamos, solo quince. Adelante, vamos, ya. Eso es, ya están los quince. Puede que mañana haya para más. Ahora, vámonos. Yo llevo aquí quince días esperando y todavía no he trabajado. A mí me han dicho que lleve quince hombres y llevo quince hombres. Mañana será otro día. Vamos. 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 Señora, suba. La empujaremos. Gracias. 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 Sáquelo de la cartera. ¿Fellan? ¿Es familia de Carl Fellan? Es mi hermano. Sandra Albrecht. Un momento, usted y Carl estudiaron juntos, ¿verdad? Sí. Conocí a su padre. Profesionalmente, se podría decir. Tuve que llevarle a su casa alguna aquí otra vez cuando estaba borracho. Creo que es usted una importante abogada en California, ¿no es así? No tiene derecho a retenerme ni a interrogarme, a menos que vaya a detenerme. ¿Está claro? Vámonos. Carl está en Seattle. Le daré recuerdos de su parte. Tiene mucho valor, señorita. Oiga. Lo siento. Te ha puesto una cerveza que no compran gasolina. Vas a ganar, pero pongo un pavo. Buenos días. Buenos días. ¿Se los lleno? Sí. Coy. Coy Tifor, ¿verdad? Sí. Soy Sandy Albrecht. Estaba en unos cursos por delante de ti. Ah, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Perdón. ¿Hay alguien? La puerta está cerrada. Hay que pedirle la llave al empleado. Necesito la llave de los servicios. ¿Cómo dices, muchacha? Necesito la llave de los servicios para mi hermano. El de hombres no funciona. No. 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 Eh, qué rápido. Ha dicho que el de hombres no funciona. ¿No se puede entrar? Así es. No veo ningún cartel. Se habrá caído. Mi hermano se lo va a hacer en los pantalones. El de mujeres te servirá. Vamos, ven conmigo. Es una mujer de primera, ¿eh? Estudiamos juntos. ¿Y tuviste suerte? Era propiedad privada de Tim. Normal. Gracias, Jim. Hola. Hola, Sherry. ¿Ya has envenenado a alguien hoy? Muy gracioso. Hola, Jack. ¿Por qué no me das... Así... Lo de siempre. Sin cebolla. Sandy. Hacía siglos. Demasiado tiempo. No lo puedo creer. No has cambiado nada. Si has cambiado, estás aún más guapa. Tú tampoco tienes mala pinta. Será el aire de las montañas. Tenía más pelo la última vez que te invité a una hamburguesa. Jane, que sean dos. De acuerdo. Siento mucho lo de tu padre. Quería darte las gracias por lo bien que te portaste con él. No era un hombre fácil. Quise ir a verte muchas veces, pero... Pero aquí tienes mucho trabajo. ¿Es todo gente nueva? La construcción de la presa. Han traído a más de 200 obreros. Y ha sido una bendición. Ha habido mucho paro desde que cerraron el molino. Vi el campamento. En las afueras. Parece una escena sacada de la Biblia. Emigrantes. Trabajan eventualmente. Tratan de sobrevivir. Los del sindicato son los que ganan dinero y vienen a gastárselo los sábados por la noche. Esto parece Dodge City. ¿Y tú eres Matt Dillon? ¿Por qué hacerse adulto? ¿Has puesto la casa en venta? ¿Te interesa? Pero no tengo un céntimo. Aunque haría un esfuerzo por comprarte los caballos. Muy bien. Dean. Tuve un incidente con dos de tus ayudantes en la carretera. El hermano pequeño de Carl Phelan y Butler. Butler es un chulo. Sus modales dejan mucho que desear, pero es un buen policía. Yo no lo creo. Hablaré con él. Gracias. Adelante, George. El pueblo contra Robert Bundys. ¿Robert Bundys es su verdadero nombre? Sí. José, ¿tiene ya abogado? No. ¿Tiene dinero para contratar a uno? ¿Está bromeando? El tribunal nombra como abogado de oficio a Sandra Lee Albridge. Señoría, no he ejercido en Southwood y no tengo planes concretos por ahora. Puede que me marche dentro de poco de la ciudad y no veré. El tribunal está al tanto de su situación, señorita Albridge. Pero como abogado titulado para ejercer la profesión en este estado, es oficial del tribunal. Y por lo tanto está en disposición de ser citada. Retrasaremos el caso el tiempo necesario para que pueda hablar con su cliente. El caso siguiente. El tribunal nombra como abogado titulado para que pueda hablar con su cliente. El tribunal nombra como abogado titulado para que pueda hablar con su cliente. Gracias. Tendré la oportunidad de ver cómo trabajas. Con que sea amable con un hombre en el otoño de su vida. Tengo compromisos. Tengo responsabilidades. No puedes irte hasta que no hayas vendido el rancho. Hola, Ren. ¿Por qué no te aplicas y disfrutas? ¿Por qué no descubres la justicia de verdad? Me parece que lo has olvidado. Todos no podemos ser abogados criminalistas. No me preocupan los demás, me preocupas tú. ¿Qué tal, Bernie? Llevo más de 50 años administrando justicia. Nunca saqué mucho dinero. Pero moriré satisfecho porque estos 50 años he hecho algo. ¿Estás diciendo que mi trabajo no es importante? Me preocupa lo importante que es para ti. Tienes coche, un gran despacho y otras muchas cosas. ¿Pero qué tienes aquí? Dejaste la ciudad porque deseaba ser un buen abogado. No te mandé a la universidad para que fueras banquera. Estaba educando a una abogada. Aquí la gente nacía, crecía y moría sin haber cerrado una sola vez la puerta de su casa. Todo eso ha cambiado. Al venir pasaste por el campamento de migrados. Allí hay gente hambrienta, desesperada, hay incidentes, robos y dos atracos a mano armada en los dos últimos meses. Incluso una chica violada. La gente está furiosa. Hay mucha maldad en esta ciudad. No sé qué tiene que ver eso conmigo. Es tu ciudad. No te harás amigos defendiendo a este hombre. Pero la justicia nunca fue un concurso de popularidad. No me preocupa mi reputación, pero tengo una vida organizada en California. ¿Qué tipo de vida? Te estás quemando en un trabajo que no te interesa nada. No te faltaban agallas cuando eras pequeña. ¿Las sigues teniendo? ¿Cuándo las necesito? Las necesitas ahora. Tenemos un buen fiscal, pero no tenemos abogado de la defensa. Si te quedas, te mandaré más trabajo del que puedas imaginar. Claro que no ganarás mucho. No es cuestión de dinero. Prueba un par de meses. Vuelve a hincar los dientes en la ley. Sandy, me lo debes. Vuelve a hincar los dientes en la ley. Vuelve a hincar los dientes en la ley. Gracias, Christy. Hola. Hola. Hola, ¿qué le sirve? ¿Qué? Ese don, por favor. ¿Shelley? ¿La conozco? Me conocías. Sandy Albridge, no lo puedo creer. Ya me he enterado que estabas en la ciudad. Qué alegría verte. Lo mismo digo. Esto no ha cambiado mucho desde que trabajábamos juntas aquí. ¿Ahora soy la encargada? No me digas, sí. Qué bien. Bueno, ¿cuánto te debo? Invita a la casa. Gracias. Eres un poco mi heroína. Te fuiste de aquí, ganaste mucho dinero. ¿Estás casada? No, no. ¿Y tú? Sí, Eddie y yo nos casamos al terminar los estudios. Tengo tres niños. ¿De verdad? El mayor tiene diez años. Qué maravilla. ¿Vas a tener más? Sí, Eddie quiere su equipo de baloncesto. ¿Podías venir a casa antes de marcharte? ¿Para qué, Eddie, vea? Que las mujeres sirven para más cosas que para tener hijos. Me encantaría. ¿Ah, sí? Sí, gracias. Bien. Bueno. Ya te doy. Tía Jane. Un don de gelatina. Bien. Antes solía sentarte en el porche, ¿recuerdas? Ahora veo la tele. Pero no te gusta escucharla. Me inventó las historias. ¿Quién eres? Soy Sandy. Qué mayor. Qué elegante. Sí, a veces lo parece. Me contabas historias cuando trabajábamos en el jardín trasero. Me llevabas a Biber Creek y cogíamos moras para hacer tartas. La recuerdo. La recuerdo. Era una buena chica. Te pareces a ella. Sí. Algún día puedo llevarte a Biber Creek. Sí, cogeremos moras. Estupendo. ¿Dónde has estado, Sandy? ¿Te vas a quedar? Sí, una temporada. Bueno, volveré a verte otro día. ¿Te apetece? Y tráeme otro donut. Sí. Adiós. Y el camarero no sabe cuántos tíos hay en el servicio. Así que aprieta los pies contra la puerta pidiendo refuerzos y... Perdón, ¿está el sheriff Hartley? No, no está. Chicos, es la abogada que defiende a Bundys. El sheriff Hartley dijo que podía venir aquí a coger la copia del informe policial. Ah, sí. ¿A dónde vas? A traérsela. Dean dijo que la dejaba sobre su mesa. Se lo agradezco, ayudante Phelan. No es molestia. ¿Usted fue quien le detuvo? Sí, así es. Sabe, nos ahorraría mucho tiempo si le declarara culpable. Tengo mucha curiosidad. Dígame, ¿por qué tenía la cara señalada? Por resistirse a la autoridad. ¿Eso fue antes o después de que le esposara las manos a la espalda? Si lo agradezco, ayudante. Oh, no es molestia. Déjalo ya. Déjalo ya. Escucha. Lo que le pasó a Bundys es lo que pone el informe. ¿Crees que lo podrás recordar? Como dato importante para la defensa, señoría, quiero llamar al estrado al ayudante Craig Phelan, por favor. Recuerda lo que dice el informe. Ayudante Phelan debe prestar juramento. ¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. No, siéntese. Diga su nombre y profesión. Craig Phelan, ayudante del sheriff, condado de Sauduz. Ayudante Phelan, el día de autos usted y el sargento Butler dieron el alto al acusado por no hacer la señal de giro a la derecha. ¿Es correcto? Sí. Y el sargento Butler ya ha declarado que la parte trasera del vehículo iba muy baja y sospechó que llevaba exceso de carga. ¿Tuvo usted la misma sospecha? Sí. ¿El hecho de que el vehículo se dirigiera al campamento de emigrantes tuvo algo que ver con su detención? No. Ayudante Phelan, usted no dio el alto al acusado porque no hiciera señal de giro a la derecha o porque su vehículo fuera sobrecargado. Le detuvo porque se dirigía al campamento. Protesto, señoría. Es argumentativo. Aceptada. ¿Usted y el sargento Butler patrullan frecuentemente por el campamento? Protesto, señoría. No veo de qué sirve para aclarar el caso. Aceptada. No siga con el tema, abogada. Tras detener el vehículo, abrieron el maletero y encontraron los siguientes objetos. Una sierra, tres cajas llenas de herramientas de automóvil, equipo de acampar, sacos de dormir, herramientas de mano. Bueno, sospechando que esa mercancía había sido robada en un almacén, usted y el sargento Butler detuvieron al acusado. ¿Es correcto? Sí, comparamos los objetos con los que habían sido robados. Diga sí o no. Sí. ¿Quién abrió el maletero? El sargento Butler. ¿El acusado le dio las llaves? No, el propio Larry les quitó del contacto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, señoría. Puede retirarse. ¿Ha terminado el interrogatorio? Sí, señoría. En vista de lo declarado, no tengo más alternativa que sobreseer el caso. Se suprimirá la peritación. ¿Tras esta declaración desea añadir algo? Sí, señoría. Ya que sería completamente imposible conseguir una condena sin las pruebas, el fiscal da por terminada su actuación. Caso sobreseído. Se levanta la sesión. Lo único que hice fue decir la verdad. Tú siempre fuiste un buen chico. La gente decente ya no tiene nada que hacer. Los tribunales no hacen justicia. Volverá al campamento alardeando de su triunfo. Dando ideas a los demás. Yo la justicia la tengo en el rifle que llevo en la furgoneta. Una noche tendríamos que ir allí y quemar viva esa gentuza. Ahí está. La mejor amiga del criminal. Perdón, ¿tiene algún problema? No, no le haga caso. Solo le molesta ver a un culpable en libertad. Eso es todo. Entonces debería hablarle a usted. Bundy se está en libertad porque usted no actuó correctamente. La próxima vez que quiera vas hallar a alguien. Hágalo legalmente. Seguro que usted de eso lo sabe todo. Hago mi trabajo. Quizás si usted hiciera mejor el suyo, no tendría irritados a sus amigos. Gracias por su consejo gratuito, abogado. Hola, sheriff. ¿La rey? ¿Greg? A ver si haces algo. Este local apesta. Creo que has montado un número en el tribunal, Sandy. ¿Qué? Ese caso nunca debió llegar a un tribunal. El fiscal debió saber que era pan comido para mí. Él representa al pueblo. El pueblo quiere que la policía actúe. Tú dejas en libertad a ese tipo. Tú eres la mala. Él es un héroe que ha hecho lo que ha podido. Las elecciones están cerca. ¿Te presentas a la reelección? ¿Qué quieres decir? Tus ayudantes incordian a esa pobre gente. ¿Solo por deporte? ¿O es la política del departamento del sheriff? Un momento. Ese hombre era culpable y tú lo sabes. Hiciste lo que tenías que hacer. No intentes pintarlo como un corderito inocente. No se trata de eso. Butler no tenía motivos para registrar ese coche. Si hubiera pertenecido a alguien de aquí, nunca le hubiera dado el alto. Hizo un giro ilegal. Por favor, no me engañes. No te engañes. Sabes que fue avasallado. Puedes volver a California. Puedes olvidarte de este lugar. Yo vivo aquí. Es mi casa. Si quieres señalarme con el dedo, de acuerdo. Pero no justificaré mi forma de trabajar a una turista. La concebiste, Berlín. ¡Maldita sea! Oh, vaya. Oh, otra noche en el paraíso. Sandy, ¿hay alguien en casa? Por aquí, juez. ¿Pero qué haces ahí? Sí. Vamos, sal. No puedo. ¿Te pasa algo? No llevo ropa. ¿Me dejas tu chaquetón? ¿Es lo que se hace en California? No, me quedé sin butano. Vamos a charlar un poco, ¿quieres? Sí. He pensado intentarlo otra vez antes de que te vayas. No, ahorrate el discurso. Crecí queriendo ser como tú, abogado rural, querida y respetada por todos, dispuesta a hacer el bien a los que lo necesitaran. Y no puedo ser más distinta a una persona así. Estoy a años luz. Me encantó estar hoy en tu tribunal. ¿De verdad? ¿Cómo decías? Ansiosa por ser abogada. Has removido las cenizas y ha resurgido la llama. Sandy, te vi entrar en esa agencia inmobiliaria. Sí, para alquilar un despacho. Soy bueno haciendo discursos, pero no tanto. ¿Por qué has cambiado de opinión? Creo que siempre he querido hacer algo en la vida. Quizá porque papá no lo hizo. No sé. Me marché. La venganza tuvo mucho que ver. Crecí avergonzada. Todas esas mujeres de botas que me regalaban ropa usada para ir a la escuela. Esa compasión en sus miradas, cómo las odiaba. Quería demostrarles, quería demostrar a todo el mundo, que la hija de un borracho era capaz de ser rica y famosa. Estaba tan ocupada, compadeciéndome a mí misma. que olvidé mis raíces. Lo que no tiene raíz muere. Tal vez me marche. Pero por ahora no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajando duro, ¿eh? Buena, Sheriff. Siempre nos estamos encontrando, ¿eh? ¿De quién es? Mío. ¿Tuyo? Sí. ¿Para qué necesitas un chip? He pensado que va a ser más práctico cuando empiece a nevar. No tenía dinero para comprar esos caballos. Bienvenida a casa. Gracias. Sandy, siento lo del otro día. Estaba un poco histérica. Yo también. Y si no recuerdo mal, tú y yo nos peleamos. Incluso la noche del baile de fin de carrera. Dime, si estás libre esta noche, ¿por qué no vienes a cenar a casa? Habrá que dejarlo para otro día. Es día de pago en la presa y nos espera un fin de semana movido. ¿Qué tal el lunes? Muy bien. Adiós. ¡Anda, Sleek! ¡Vamos a beber de firme! Sí. Os veré en el Backhorn. ¿Qué quieres? Eh, un momento. Tienes que cubrir los surtidores antes de marcharte. Lo siento, chico. Y lo hice ayer. Con lo que le pagas a este, puedes contratar a tres emigrantes. Cúbrelo, Jean. Y después, cierra. Yo, por lo menos, trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas en paro? ¿Seis meses? Límpiame el parabrisas, muchacho. Eh, ¿pero qué haces? ¡Te has vuelto loco! ¡Si no! She was 17, if you know what I mean Or maybe 21 or 25 She comes to California, Alabama, Illinois Depends how far your wheel under drive She's a small town American girl A small town American girl Aquí llega la beneficencia. ¿Se comportan como si fueran los dueños? No saben leer. ¿No hay un cartel fuera que dice no se permite echar basura? Son personas como las demás. Son basura. Habría que echarles. Déjales en paz, Jean. No están molestando a nadie. Me están molestando a mí. No te metas, está borracho. ¿Bailas? Es mi mujer, señor. No queremos líos. Tengo 20 pavos. Con eso puedo comprar todo lo que tienes. ¡Vamos a por el coche! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con ese? ¿Se puede saber qué pasa aquí, Jim? ¡Le golpeó! ¡Silencio, a callar! Ofendió a mi mujer. Larry, deja que se levante. ¿Qué pasa? Golpeó a Jim, es todo lo que sé. Él se lo buscó. Bien hecho, Jim. Tráele. ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy bien? ¿Qué les digo a Jim y a todos los demás? ¿Sabes lo que piensan de ella? Me da igual lo que les digas. Estoy harta de vivir con el dinero del paro. Tienes muy mal gusto para los amigos, Bobby. El sábado debiste parar en los pies a Jim. Pero no, Bobby hace lo que hacen los demás. Me da asco. ¿Quiere sacar los archivos del camión? Puede ponerlos allí. Perdón. ¿Qué desea? Vengo por lo del anuncio pidiendo una secretaria. Ah, Sandra Albrecht. Hola, Darling George. Bueno, yo... Yo no tengo experiencia. ¿Escribe esa máquina? Sí, aprendí en el instituto. También sé mecanografía. El anuncio lleva tres días en el periódico y eres la primera persona que aparece. Así que el puesto es tuyo. ¡Oh, gracias! Me encanta el sitio. Es un horror. Pero quedará bien. ¿Vives cerca? Sí. ¿Por qué no vas a casa? Traes tus cosas y nos ponemos a trabajar. Muy bien. Enseguida vuelvo. Jack Richards. ¿Qué ha sido de él? Jack se marchó un año después de licenciarse. Gracias. Lo último que supe era que trabajaba en computadoras en Salt Lake City. ¿Jack? Vamos. Sí. Creo que soy el único que se ha quedado aquí. ¿Por qué te quedaste? ¿Pudiste jugar al rugby en una universidad y conseguir una beca? Yo creo que soy un poco de pueblo. Me gustaría haber hecho otra cosa, pero lo único que consigues mirando hacia atrás es una tortícolis. Todos nos preguntamos qué podríamos haber sido. El tiempo nos ha convertido en desconocidos. La gente cambia. Ya sabes que estuve mucho tiempo detrás de ti. Los dos primeros años me traías loco. Después uno, sin darse cuenta, se va entumeciendo. Cuando te pedí que te casaras conmigo, jamás consideré la posibilidad de que me dijeras que no. Bailamos. Pensé que no lo dirías nunca. Sire. 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 Gracias. Más vale que se rinda. Tengo un arma. ¿Pudo ver al conductor? Estaba demasiado oscuro. Parecía un hombre alto. ¿Podría decirme de qué marca o año era la furgoneta? No tenía gafas. Pero creo que era una furgoneta antigua, blanca, muy sucia. De esas que llevan un toldo. ¿De esas para acampar? Sí. Jack, acompaña a la señora a casa. Gracias. Gracias. Vamos, te acompaño. Han matado al juez Petit. Larry quiere que nos reunamos en el campamento de migrantes. Vamos, hay que echarle la mano. Por favor, no intervengan. Han matado al juez. No, Bobby, por favor. Vamos, vamos. Vamos, muchachos, date prisa. Bobby. Bobby. Buscamos una furgoneta antigua, blancuzca, con toldo. Aquella gente dice que estaba aparcada aquí. ¿Cuándo se marchó? No sé. Puede que haga una hora. ¿Qué ha hecho el tipo? Era uno. ¿Cómo se llama? Pues... Creo que Dixon. ¿Dixon? Sí, dijo que se llamaba Dixon. Dijo que no había tenido suerte aquí y que se marchaba a otra parte a buscar trabajo. A Wyoming. Ah, ¿y qué más? Lo único que conseguí fue vino barato y charla. Gracias. ¿Qué pasa? Buscamos una camioneta antigua, blanca, con toldo. ¿Necesitas ayuda? Sí, por la carretera 18 en dirección sur. Si veis algo, me avisáis por radio, ¿de acuerdo? ¡Vamos de caza! ¡Yee! La Riady no le va a gustar nada a esto. ¿Ah, no? No, esos tipos están borrachos. Necesitamos toda la ayuda posible. Este caso no lo podemos perder. Vamos. Eso es. Una furgoneta blanca. Vieja, con toldo. Es sospechoso del homicidio del juez Betín. Vámonos, Corby. Tenemos que abrir la gasolinera. No, esperad un poco. Tenemos que pillarle. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Cómo sabes qué es él? ¿Has visto alguna otra furgoneta blanca? ¡Vamos a por él! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos a por él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te hemos pescado! ¡Levántate! 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 ¡Yo no he hecho nada! ¿No? ¡Deberíamos llamar a Larry! ¡Aún no! ¡Otra vez en pie, hermano! Sí, eres bueno, muchacho. ¡Muy bueno! Ya puedes llamarle. Está hecho polvo, pero le hemos cazado. ¿Te llamas Dixon? Yo no he hecho nada. Ya os lo he dicho. Levantadle. Os habéis estado divirtiendo, ¿eh? Léele sus derechos. ¡Por favor, Larry, mira cómo está! ¡Léele sus derechos! No quiero perderle por un tecnicismo. Como dice esa mujer, hay que hacerlo legalmente. Vamos. Echadme una mano. ¡Vamos! Con cuidado. Bien. Bien. Tiene derecho a permanecer en silencio. De no ser así, todo lo que diga podrá ser utilizado y se utilizará en su contra ante un tribunal de justicia. Tiene derecho a hablar con un abogado y que éste esté presente durante el interrogatorio. ¿Por qué no os vais, Craig y tú? ¿Y hacéis como si no nos hubierais visto? Nos encargaremos de él. ¿Qué pasa? Le hemos cazado. Aquí lo tienes, Sheriff. Le atrapamos Koi, Corby, Bobby y yo. Craig. Estaba así cuando llegamos. ¿Cree que nos darán una recompensa? ¡Qué imbécil! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! En todo caso, la culpa es mía. Yo les pedí ayuda. ¿Esta es la ayuda que necesitas? ¡Una panda de borrachos! Sí, no estuve muy acertado. Pero ya ves, ese tipo andaba suelto y le han cazado. ¡Volved a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métale mi coche! Le vamos a llevar al hospital. Cuando vuelva hablaremos del tema. Muy bien, Tim. Lo que tú digas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por darme esto, juez Williams. Siempre estuvo colgado en la puerta de su despacho. Él querría que lo tuviera. Estaba orgulloso de usted. Dixon no ha cambiado de opinión. Sigue queriendo que le defienda. ¿Y si me niego? Si le condenan, lo lógico es que nos rechacen el recurso de apelación. Dixon entiende algo de leyes y dirá que se le ha denegado el abogado elegido por él. Pero yo salgo perjudicada. ¿Qué dirá un tribunal superior? Diremos públicamente cuál es su opinión. Si sigue exigiéndola a usted, sabe que se cierran sus posibilidades de apelación. A nadie le extrañará que no quiera defenderle a Sandy. Espóselo a la silla y déjenos solos. Me odia, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué quiere que le defienda yo? Oí hablar de usted. Pensé que sería la idónea para defenderme con éxito. No voy a defenderle con éxito. Le voy a defender y si es culpable será condenado. No, si hace usted bien su trabajo. Puedo pedir asesinato en segundo grado, pero no querrán pactar. Lo suyo va de asesinato en primer grado. Imposible. Haré lo que pueda. Olvídelo. No pienso pasar más tiempo en la cárcel. ¿Prefiere arriesgarse a la pena capital? ¿Cuándo fue la última vez que ejecutaron a alguien en este estado? Veamos lo que tienen. Móvil, robo. Oportunidades, muchas. No tiene cuartada, escalo. Testigos que han identificado su furgoneta. Tienen el arma del crimen. El mango de un gato. Y casualmente encontraron un gato sin mango en su maletero. No huía. Solo viajaba. ¿Por carreteras secundarias y no por la general? Necesito fuego. No puedo conducir de día. Se calienta el vehículo. Pida a un mecánico que eche un vistazo al radiador y dígame que miento. Voy por carreteras secundarias para evitar que me pare la policía. Pregunte en el campamento. Se ensañan con nosotros. Le di el mango del gato a un hombre hace una semana. No puedo decir su nombre. No se lo pregunté. No le creo, señor Dixon. Y tampoco le creerá el jurado. Sigo necesitando fuego. No fumo. No le basta con tenerme esposado a la silla. No le basta con tenerme esposado a la silla. Y no lo basta con tenerme esposado a la silla. No le basta con tenerme esposado a la silla. Porque no lo basta con tenerme esposado a la silla. No dejará que me cuelguen. Por mucho que le guste. ¿Qué hace? Mangoneando en la camioneta de Dixon. ¿Está cerrado? Ya sabes dónde está la llave. Hola, Larry. Estás meando en la furgoneta de Dixon. ¿Qué pretenderá? Dejarle en libertad, sencillamente. Pues pierde el tiempo. Todos los habitantes de este condado quieren verle ahorcado. Ah, sí. Pero no sabes la noticia. Sí, le hemos perdido. Ha pedido cambio de tribunal esta mañana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que convenció al tribunal de que aquí no se puede encontrar un jurado imparcial y se ha trasladado el juicio a Braisport. Despedidos de él, le sacará a la calle. Es culpable, todo el mundo lo sabe. Bueno, eso ya no importa. Tenías que vernoslo dejado. Le hubiéramos ahorrado un montón de pasta a los contribuyentes. Demasiada palabrería. Deberíamos sacarle de la cárcel y que fuera un escarmiento para la gente del campamento. No creo que Dinos deje hacer tal cosa. Pero si él intentara fugarse, la cosa sería diferente. Según mi reglamento, un preso fugado es un blanco móvil. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Probablemente no. Saldrá gracias a la justicia. Hasta la vista. Adiós. Adiós. ¿De qué hablabais? ¿Es una entrevista? A lo mejor. Pues es la entrevista más corta que has hecho. Gracias. Perdone, ¿puedo hacerle un par de preguntas? Represento a alguien que usted conoce. Sigues jugando fuerte, rápido y hasta el final, ¿eh? Es la única manera de ganar. Se te da muy bien. Siempre se te ha dado bien. Pero este caso lo vas a perder. Puede, pero no me apostaría el rancho. El caso contra Dickson es tan complicado que todo es posible. Y si lo pones en libertad, ¿no crees que te costará mucho dormirte? Ah, una vez le dije al juez lo de cómo puedes dormir por la noche. Fue la única vez que me levantó la voz. Solía decir que la justicia es el último refugio de un hombre inocente. Lo creí entonces y lo creo ahora. Si Dickson sale en libertad es porque el fiscal no hizo lo que debía. Dormiré perfectamente. ¿Así? ¿Sí? Soy yo. Llega muy temprano. Sí. Declaraciones, hazme el favor. Necesito dos copias de cada. Oh, no. He oído rumores. ¿Qué rumores? Olvídelo, no debe ser nada. Voy a traer el café, ¿quiere? Un momento. Quiero saberlo. Puede que Dickson no llegue vivo al juicio. ¿Qué? Dijeron que de eso se encargarían ellos. ¿Quién es? Lo van a trasladar a Bridgeport, ¿verdad? ¿Quién está metido en eso? Olvide lo que le he dicho, ¿eh? Porque puedo buscarme la ruina. Solo pensé que debería saberlo. Darlene. Buenos días, abogada. Hacía tiempo que no teníamos una cita secreta aquí. La última vez me diste un beso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta mañana me he enterado de que pueden atentar contra la vida de mi cliente. No puedo revelar la fuente, pero tengo motivos para creer que están implicados Jim Tifor y su grupo. Mira, Sandy, Jim es un bocazas, pero no es más que eso. Hay mucha diferencia entre estar irritado y provocar un linchamiento. No, un momento. Ya viste lo que le hicieron a Dickson. No puedo pasarlo por alto. Mucho whisky mezclado con rabia y frustración pueden dar algo muy fe. Le llevaremos a Bridge por pasado mañana. ¿No puede ser antes? No, mientras preguntaré por ahí. De acuerdo, que esto quede entre nosotros, por favor. No, mejor dicho, te pido que lo consideres información secreta. Bien. Larry, ¿qué tal? Vamos tirando. ¿Corren rumores por la ciudad del hinchamiento? Oh, sí, por todas partes. No se habla de otra cosa. Lo digo en serio. Ten los ojos abiertos mientras este fuera. Jim y su panda han estado amenazando. ¿Bromeas? ¿Tú crees que bromeo? Está bien, está bien. Estaré al tanto. Que tengas buen viaje. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Hola, Larry. Jenna Login. Nos espera un viaje muy largo. ¿Sí? ¿A dónde vas? Van a llevar a Dixon a Breitsburg. Al Alba. Dean, se ha adelantado para arreglar el papeleo. Un hecho. Yo libraba mañana. Estoy hecha por tierra mis planes. Hoy turno de noche y mañana 300 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Larry, ¿quieres una soda? No, no, gracias. ¿Estáis ocupados esta noche? Tenemos planes. Ya nos veremos. Seguro. Vamos. No sé, Jim. No me parece bien. No es momento de que te entre la flojera. ¿Bobby? ¿No te dice Darlene lo que tienes que hacer? Esperad fuera. Vamos. ¿Con quién hablas? ¿Para qué quieres eso? Voy de caza con Jim. Vuelve a la cama. Bobby, no lo hagas. No lo hagas. ¡Vuelve a la cama! Bobby. ¡Bobby! ¡Arranca, Bobby! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Sandy, despierta! ¡Despierta! Un momento. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Lo iba a vista con ellos. Le dije que no fuera. Jim insistió. Jim, Corby, hoy vinieron a casa. Bobby cogió su rifle. Tenemos que detenerles. Tenemos que hacer algo. ¿Y llamaste a la oficina del sheriff? No quiero que vaya a la cárcel. Es todo lo que tengo. ¿No lo entiendes? Tenemos que hacer algo. Intenté impedírselo. Se lo dije. Le dije que no fuera. Tenemos que hacer algo. Tenemos que llamar a Dean. ¡Maldita sea! ¡Se ha ido a Brisbane por esta tarde! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que hacer algo! Tenemos que... ¿Qué haces? Con Dean ausente no confío en nadie. ¿Conoces la casa de Edwards? Tienen un teléfono. Vete y llama a todos los moteles de Bridgeport. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, no! Dile a Dean que intentaré detenerles. No puedes. Sola no. Espera que lleguen refuerzos. ¡No hay tiempo! ¡Vamos! Llama por teléfono y no cuelgues hasta haber hablado con Dean. ¡Vamos! Oficina del sheriff. Sargento Butler. Sí. 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 Bien. Bien. Se lo agradezco. Sí. Enseguida iremos. ¿De acuerdo? Gracias. Adiós. Son unos tipos en South Fork, metiéndose con la gente, borrachos perdidos y armando follón. Ve a poner un poco de orden. Ah, Jim Ramy. Esta noche estoy invencible, amigo. Caramba, cinco seguidos, ¿eh? Vete haciendo café, ¿eh? Sí. Te prepararé una cafetera. Bien, en marcha. Aún no ha amanecido. Ya verás la luz. En pie. Despacio. Las manos en la espalda. Las manos en la espalda. ¿No desayuno? Sí. Los chicos te van a hinchar. No. Ven aquí. No, dejadme. Quieto. Dejadme. No iré a ningún sitio. Dejadme. Dejadme. Cuando acabéis con él, no se os olvide quitarle las espalda. Está bien. No, no. No. Vamos, gusano, fuera de aquí. Socorre. Ven por aquí. Si se mueven, disparo. Tiren las armas. Todo el mundo al suelo. Bobby, coge a Dixon. Quiero las llaves de la furgoneta y las esposas. ¡Deprisa! Cogen los rifles por el cañón. ¡Estúpido! Trae los rifles. Mete a Dixon en el asiento delantero. Vuelve con tus amigos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Larry! ¡Larry! ¿Y ahora qué hacemos? Sacadme de aquí. Iremos todos a la cárcel. ¡Sacadme de aquí! Dame las llaves. Se ha llevado las llaves de Tom. Tengo una copia debajo del capón. Ni siquiera sabemos hacia dónde ha ido. A ver a su amante. Si lo consigue, estamos perdidos. Toma, dame una. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bridgeport. Eso está a más de 300 kilómetros. No llegaremos al límite del condado. No se da cuenta de que Butler ha preparado todo esto. ¿Por qué me ayuda? No confía en mí. Soy oficial del tribunal. Tengo parte de mi vida invertida en la justicia y no lo quiero echar a perder. La justicia es un juego. Solo es una broma. ¡Cállese! ¿Qué hace? Por la general, no llegaríamos. Vamos. ¡Vamos! ¿Oficina del sheriff? Craig, ¿todo en orden por ahí? No lo sé. Acabo de llegar. Vete a la celda. ¿Eh? Vete a revisar la celda. Larry. ¡Eh, Larry! ¡ Larry! Dixon no está. La puerta trasera está abierta. ¿Está Sandy? Aquí no hay nadie. Muy bien. Escucha con atención. Avisa a todos los hombres disponibles que todas las patrullas cubran las carreteras de salida. Intenta conseguir un helicóptero. Póngame con el departamento de policía. Imposible. Nos lleva demasiada ventaja. Intenta llegar a Bridgeport. Ha podido coger el atajo de Wood Jack. Vamos por allí. Deben llevar al Larry de Reyn. Tenemos seis unidades en las carreteras más las reservas. Hasta ahora no hay novedades. ¿Y el helicóptero? Están todos en el incendio de Willenright. Que nos cedan uno. ¿Sabe a dónde van? A las montañas. Hay cosas que no cambian. Una mujer de campo, ¿eh? Al menos tenemos eso en común. Yo me críe en Colorado. No tenemos nada en común. Usted es mi prisionero. No lo olvide. Con estas pulseras es difícil olvidarlo. No tenemos nada en común. No tenemos nada en común. Tire el arma. Tírela. Venga hacia mí. Despacio. Póngaselas. Puede necesitarme antes de que termine esto. ¿Lo sabe? O vienen a darnos la bienvenida. ¡Vamos, vamos! ¡Coja la cuerda! ¡Andando! ¡Corby! ¡Jean! Echad un vistazo. Está vacío. Han debido marcharse a pie. ¿Hay restos de sangre? No. No hay sangre. Es de locos. Aún no hemos matado a nadie. Si ella llega a Brisbane, contaremos todos la misma historia. Ella les sacó de la cárcel y les perseguimos. ¿Y a quién crees que van a creer? ¿Quieres pasarte 20 años en Chirona? ¿Matarla? Pero tú eras su amigo. ¡Se fueron por aquí! ¡Vamos! ¿Se sabe algo? Nada aún, Sheriff. Aquí el Sheriff Dean. ¿Y el helicóptero? He tenido que amenazarles, pero al fin dijeron que vendrá uno dentro de una hora. Parece que han ido por el atajo de Butchak. Que Brisbane mande refuerzos. Quiero que el helicóptero me recoja en el risco. ¿Por qué no han puesto un bloqueo informal aquí? De acuerdo. A pie no tenemos nada que hacer. Es inútil. Nos cazarán como a conejos. Debería haberle amordazado. En pie. ¡Vamos! 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 El helicóptero ha ido a repostar. Llegará dentro de unos 30 minutos. ¡No tengo 30 minutos! Voy para allá. ¡No hagas fuerza! Deje que le ayude. ¡No doy un paso más! ¡Cuidado por donde piso! ¡Oiga! No sé nadar. ¿Prefiere que esperemos a Butler para que le enseñe? ¡No doy un paso más! ¡No se hagan! ¡No doy un paso más! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡¿No se hagan! ¡No se hagan! ¡Suscríbete! ¡No seas gallina! ¡No te ha dado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bobby! ¡Dentro de la cagadera! ¿Por qué no sigue sola? ¡Yo soy un estorpo! ¡No, vamos! ¡Vamos! Aquí el sheriff. Acabo de encontrar el jeep de Sandy y la furgoneta de Corby abandonados. Parece que se dirige en campo a través hacia Bridgeport. ¡Da la alarma! Entendido, sheriff. Acaba de llamar la Guardia Nacional. Tienen a un tipo a 300 kilómetros al este de aquí, cuya descripción concuerda con la de Dixon incluso en lo referente al vehículo. Entendido. Cambio. ¡No hay salida! Vení aquí a pescar conmigo. Hay unos peldaños que llevan hasta lo alto. ¡Ahí están! ¡Espera! Ahorrad munición. No tienen escapatoria. ¡Vamos! 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 ¡Lo cargaré! ¡Vamos! Gracias. No podremos sacarles de ahí. Dean ya habrá conseguido helicópteros. ¡No! Butler, ¿qué vas a hacer? ¡Déjale! Voy a la cima. Tendré un blanco mejor. Cubridme. ¿Qué le quedan? ¿Cinco cartuchas? Le mató a usted. ¿Eso importa? A mí me importa. Lo hizo. Yo no he matado a nadie. Yo estoy harto. ¿Me oís? Esto es de locos. ¡Él está loco! ¿Queréis matar a esa gente? Pues, hacedlo, Simi. ¡Eh, eh, eh! No es tan fácil, Bobby. Lo único que tenemos que hacer es contar todos la misma versión. Somos ayudantes del sheriff cumpliendo con nuestro deber, ¿no? Y cuando acabe todo... Ni siquiera puedes decirlo, ¿verdad, Jin? Es un asesinato. Vas a matar a dos personas a sangre fría. Puede que no vayáis a la cárcel. Pero lo llevaréis siempre dentro. ¿También quieres matarle a él? A lo mejor te empieza a gustar. ¡Alto! ¡Tirad las armas! Din, somos ayudantes. La Albridge sacó a Dixon de la cárcel. ¡Estamos con Larry! ¡Les tenemos atrapados al otro lado del río! ¡A callar! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡En la nuca! ¡Larry! ¡Larry, no dispares! ¡Está loco! ¡Quieren matarles a los dos! ¡Cállate la boca, calla! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Le veré en el tribunal. Sí. Le veré en el tribunal. 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 El tribunal.